Hola amigos, bienvenidos, soy Adrián Moreno de Cuchillería Moreno y hoy os traigo una novedad impresionante. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick, all the boys there can help it, it's a habit, clothes that she wears, short skirt and a jacket, I just want to get her on. La pide siempre se caracteriza por sacar bastantes novedades y la verdad es que con esta se han lucido pero para bien. Se trata de un set de cocina o más bien de picnic donde trae una navaja grande, una pequeñita, una mediana y una pequeñita. Luego lleva una tabla de cortar y un paño para que la envuelgas y la cuerdas. La novedad es que estas dos navajas son exclusivas de este modelo, de este set, porque la grande va con sierra, la del número 12, la del 6 es un pelador para las verduras y las frutas y luego la del número 10 lleva un sacacorchos. Luego la tablita de cortar de opinel y el paño que es para llevarla, para dejarlo debajo y para limpiar la tabla. Lo vamos a sacarlo porque como trae dos piezas que son únicas de este kit, como ya os he dicho, la navaja del 12 con sierra y el pelador pequeñito que es una navaja del número 6, pues lo vamos a sacar para verlo. Primero vamos a sacar la pequeñita. Es la navaja pequeñita, el número 6, lo que pasa es que en vez de ser navaja, es un pelador, no sé si conocéis el pelador pequeñito de frutas y verduras de opinel, pero es igual, pero en un cuchillo. Y aquí la novedad que es la navaja. También funciona con su seguro. Y aquí la novedad casi más importante es este pelador, es una navaja. Ahora vamos a sacar la mediana, que es la del número 10, que es una navaja convencional. A ver si no lo empiezo seguro. Veis, pero aquí lleva un sacacortos a la botellita de vino. Y luego la hoja normal. La hoja normal del 10. Luego ya vamos a la más impresionante, que se trata del modelo número 12, pero que esta va con todo el filo cerrado. Como podéis observar, la corta del pan, el embutido, preciosa. Seguro también. No sé si veis, se ve bien que lleva la sierra y luego lleva microdentado en cada sierra, en cada diente. Es alucinante. Luego, cuando sacamos de aquí, Esto es todo cuando navidad sacamos las promesas que tenemos. De las niñas, de las maneras. Lo vamos a conseguir. ¡Vamos a conseguir! ¡Que no sale! Ya está, ya está, ya está. Tranquilo, tranquilo. La tablita. De la misma madera que las navajas, de madera de haya. Luego el paño. Esto se puede llevar luego la tabla. Y para limpiarla. Para limpiarla hasta la hora. Una vez la hayamos usado. Pues esto, señores, es una de las últimas novedades más importantes de Opinel para este año. Aunque luego viene una. Que no os perdáis los vídeos porque me van a sacar un modelo nuevo. Es fascinante. Nunca lo ha sacado Opinel. Ya veis, es fascinante. Y en España va a venir poquísimas contadas. Y como siempre aquí, si hay ya moreno, vamos a poner una o dos, si nos dejan. De ese modelo espectacular que va a venir. Pues nada, ya hemos visto el Team Domas de Opinel para picnic. Y espero que os haya gustado. Si os ha gustado, vamos a seguir viéndonos. ¡Gracias!